El próximo 11 de febrero, la Iglesia Universal conmemora la Jornada Mundial del Enfermo. En esta 31ª jornada, el Papa Francisco nos invita a tomar como referencia la expresión del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, verso 35. Cuida de él. La Coordinación Nacional de Pastoral de la Salud quiere invitar a la sociedad colombiana y al pueblo de Dios que camina en nuestra patria a celebrar y conmemorar esa fecha en la vida de la Iglesia. Y por eso plantea un Triduo por la Salud y por la Vida a celebrarse el 10, 11 y 12 de febrero del año en curso. Será una oportunidad para trabajar y para profundizar en tres dimensiones. Sensibilización, como tarea de la sociedad, del país y de la Iglesia frente a nuestros hermanos enfermos, frente a la realidad de la enfermedad. Solidaridad, como expresión y manifestación de la comunión de los bienes para con nuestros hermanos que sufren, para con los más pobres y necesitados. Y oración, como parte fundamental de la Iglesia, para encomendar a Jesús, el buen samaritano, que alivie, conforte y anime a nuestros hermanos enfermos, a sus familiares y a cuantos los cuidan. El mensaje para la 31ª Jornada Mundial del Enfermo, presentado por el Santo Padre, el Papa Francisco, hace énfasis en la compasión como ejercicio sinodal de sanación. Y por eso, desde la Coordinación Nacional de Pastoral de la Salud, queremos presentar cinco claves para reflexionar y acercarnos al mensaje del Sumo Pontífice. Primera clave, la enfermedad es común a todos. La realidad del sufrimiento, del dolor y de la muerte, acompaña a la condición humana. Por eso, no podemos ser indiferentes ante la existencia de esta limitante que acompaña la naturaleza humana. Segunda clave de reflexión, el abandono es una atrocidad. No es permitido que en la experiencia cristiana haya abandono, que hermanos y hermanas terminen viviendo la soledad, el sufrimiento y la cruz del dolor en un total abandono. Tercera clave de reflexión, la misión de la Iglesia es el cuidado. Y para ello, la Iglesia tiene que convertirse en un auténtico hospital de campaña que acoge a nuestros hermanos que sufren, que acoge a todos aquellos que están cansados y agobiados por el camino y que los acompaña, los sostiene y los anima en la cruda pero apasionante realidad de la enfermedad. Cuarta clave de reflexión, gratitud y lucha por los derechos. La pandemia del COVID-19 no solo ha puesto de manifiesto el esfuerzo innumerable de tantos hombres y mujeres que han entregado su vida en el servicio a los más necesitados. Pero al mismo tiempo, ha puesto de manifiesto las limitantes del sistema de salud. Por eso, no solo nos quedamos en la gratitud, sino que además invitamos a la sociedad colombiana en esta ocasión de manera específica a unar esfuerzos para hacer del sistema de salud, del sistema del Ministerio de Protección Social, una experiencia en verdad compasiva y solidaria con nuestros hermanos que sufren. Y quinta clave de reflexión, no a la cultura del descarte. No solo vale quien produce, sino que a los ojos de Dios, todos nuestros hermanos, todos aquellos que viven incluso la realidad del sufrimiento y del dolor, son predilectos a los ojos de Dios. Por tanto, no a la cultura del descarte, no a la cultura que discrimina a todos aquellos hermanos que no producen. Todos estamos en el corazón de Dios. Una vez más, invitamos a la Iglesia colombiana a unirse en la conmemoración de la Jornada Mundial del Enfermo. Estaremos celebrando con las distintas jurisdicciones eclesiásticas del país y queremos contar con su participación. Queremos caminar juntos y hacer de la realidad del sufrimiento y del dolor una experiencia menos dolorosa. Estaremos compartiendo también con ustedes un recurso que busca ayudarnos a celebrar, a sensibilizar y a solidarizarnos con nuestros hermanos enfermos. El Señor nos bendiga y que nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, en la vocación de Nuestra Señora de la Salud, nos conceda la gracia de servir como Jesús, el buen samaritano. La Madre del Cielo